¡Suscríbete al canal! Lingotes Y... a ver, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que subir más de nivel Expandirnos Recoger madera O sea, tenemos que hacer un montón de cosas todavía, ¿no? Tenemos que seguir mejorando Cosas Dinero, nos hace falta Madre mía, pero todavía quedan cosas por hacer, ¿eh? ¿Y si me puedo cavar todo esto? Bueno, igual debería hacerlo Creo que debería mejorarme la pala Antes de ponerme a cavar Porque las palas mejoradas creo que cavaban en zonas más amplias Si no me equivoco O sea, te cavaban en zonas mucho más amplias Y era más cómodo Fuera ahí Mi energía está baja Dame Ey, me habéis dicho que aquí se puede cruzar Con el dash ¡Woo! Estoy leyendo los comentarios, ¿vale? Tome Toma, toma Oro espiritual Eso era para mejorar Me aumento Me aumento la vida Me subo un nivel entero Me voy a dar una vida más ¿Otro más? ¡Escúchame! ¡Gente! ¿Qué hago con los tres? Ah, me habéis dicho que las cadáveras grandes hacen la magia Que debería empezar a darle magia Voy a hacerlo, ¿vale? Eh, caldero ¿No? Caldero, para empezar con la magia, ¿no? Esto no Esto era para esquivar Los potenciadores Voy a hacérmelo al caldero Alquimia ¿Esto qué es? Para hacer pergamino, ¿verdad? Sí Mesa de descripción Para hacer el pergamino que utilicé antes Que creaba árboles y tal Mmm Las vacas Me habéis dicho que si les doy comida No, te es la vaca, pelotudo Justo ahí va a darle comida a la vaquita Espérate Eh Que si le doy comida a la vaquita Oh O tengo que darle un chuletón No sé Pa, 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 pa Paraba Pues vamos a hacer el caldero, tío No me rompan los bancos, eh Vamos a tener un problema tuyo, crack Vale Eh, ponemos alquimia aquí Flores Una Dos Tres y cuatro Pa, 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 pa Pa, 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 pa Aquí al lado de la piedrita Que sea bonito Bomba Poción Ah, pero aquí solo hace pociones Aquí solo se hacen pociones Suerte líquida Trago de sabiduría Aumentar la experiencia que obtienes Facilita la búsqueda de objetos raros Si lo bebes dañará a tus enemigos A los animales les encanta su olor Genial para ¿Eh? Para acabar con tus enemigos Y aún mejor para recoger recursos Se hace con hacer Ah, pues No No me ofrece nada especial ¿Esto qué era? ¿Qué me pedía esto? Ah, que me habéis dicho que aquí se puede entrar Coño Aquí se puede entrar y cambiar tu aspecto ¿Aquí no había un secreto? Aquí sí No era que se ponías una bomba No me acuerdo, eh Orejas Ojos sangrientos Game kit Brote Kunskin Cthulhu Chimenea Hollow Knight Mochila Elegante Alas Alas de hadita Oh, como molo, tío Vuelo bastante, eh Ah, como molo Escúchame Por aquí, cracks ¿Qué tenemos que hacer, chavales? ¿Qué hacéis? Asquerosos Mira al otro rompiéndome la forja Vale Escúchame, ¿qué hacemos, gente? Es que no sé muy bien O sea, no tengo ahora mismo un objetivo en mente Aparte de expandirme ¿Qué me ofrece esto? Puertas Ah, vale Esmeraldas Eh, pimientos Adas en botellas Las voy a guardar No sé si las necesitaré Orbe espiritual La vendo a 600, eh ¿Subo tres niveles? Puedo subir tres niveles, eh Además Los orbes creo que los podías hacer en un futuro Más adelante En plan late game Si no me equivoco Ey, esto está rotísimo Voy a hacer la mitad de esto La pala acuática me hacía falta una hierba, tío Una hierba y agua embotellada Me imagino que el agua embotellada Supongo que el agua embotellada O sea, simplemente cojo agua y ya está Ah, por cierto Ahora os enseño una cosilla, ¿vale? Mira, mira La hierba Fantástico Vale, pues voy a por el agua y tenemos pala Eh, os muestro una cosita Que me ha dicho alguien en los comentarios Esto puedo Embotellarlo El arco iris ¿Y qué hace? Cambia de color constantemente Eh, salo en objetos para difundir amor Usa en objetos para difundir amor What? Ah, no No Que mareo, ¿no? Sebo animal Atraer a los animales Hostia ¿Esto se va a quedar así? Arco iris embotellado ¿Puedo venderlo? El arco iris Me acabo de gastar las dos botellas en esta tontería ¿Qué cuesta el arco iris? 15 ¿Puedo usarlo en una piedra? ¡Ja, ja! Venga, fuera aquí Vale, pues el agua Aguita embotellada Y tenemos la pala, ¿no? Sí Palita acuática, babies Pam, pam Pam, pam Por cierto, si yo pongo Los bancos en cuadrado O sea, uno aquí y otro aquí El de aquí se beneficia de este y de este ¿Sabéis si hay un límite de lo que se pueden beneficiar los bancos? Pues se supone que si están adyacentes a otros Mejora la producción, ¿vale? ¿Pero cuánto? ¿Hay un límite? En plan, solo pueden beneficiarse de uno De dos O se benefician de todo lo que tenga adyacente Preguntas, preguntas Preguntas, tío Preguntas ¿Vamos a hacer más cuero? Voy a hacer más cuero Esmeraldas Vale, que rico Eh, ¿cuánto cuesta ampliar? Mira, si puedo comprar esta ya ¿Qué es este ojo? Me suena Que a este ojo tengo que meter un flechazo ¿Verdad? Algo me dice que al ojo a este tengo que meter un flechazo A ver No sé por qué Voy a darle esto, ¿vale? Tengo la impresión de que a este tengo que dar un flechazo Rollo Zelda Mi palita Vamos Aventar la área de excavación Cavar riega la tierra Ahora acabo de a cuatro, eh Ahora acabo de a cuatro, papi Vale Tendrá su utilidad, ¿no? El cavar Creo que para buscar reliquias O artefactos O algo Fósiles, creo que era Vale Eh, ¿dónde me hago Para nómada? ¿Dónde me hago el arco? Arco corto Vale, lingotes de hierro Madera, jalea Perfecto Me tengo que hacer flechas también, supongo Debo comer Pan, 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 pan Y hay demasiadas cosas en el terreno, eh Yo me acuerdo que con unos drones Podrías limpiar toda la tierra Quita No sé si gastar las otras Los otros orbes En subidas de nivel O aumentarme el daño máximo o algo, ¿no? Es que el daño máximo yo creo que al final me va a sobrar daño Mira, objeto doble Objeto doble Toma Mierdito ¿Dónde está pegando? Ah Es que no veo a los enemigos, tío Tengo ya tantas cosas aquí ¿Dónde está el que está pegando? ¿Dónde está? ¿Eres tú? Mira, ¿es el que le está pegando mis cosas? ¿A qué le está pegando, por cierto? Nuestros objetos ¿Qué tienes? Trono ¡Ja, un trono! Citros Bueno, cítricos Puerta cósmica Un trono por 600 de oro, eh Para sentarme ahí como un puto rey Vale, tengo mi arco Tres daños de ataque Dispara flechas desde tu inventario Mantén pulsado el ataque para disparar No tengo flechas ¿Cómo hago flechas? Madera y piedras Bueno, que paseas Que paseas 10 Dame una, rápido Vale, yo creo que con una flecha Hacemos esto, ¿verdad? Esto me... Lo sabía Sabía que era como el Zelda, tío En el Zelda Hay estos ojos también Vamos a por una llave Pam, 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 pam Pam, 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 pam Haz una llave No me importa cuánto cuesta Tengo mucho de todo Pam, pam, pam A ver A ver, ¿qué más tenemos que hacer? ¿Qué hace que hacer tantas cosas? Yo creo Ah, mira, el molino ha dejado de brillar ¿Qué podemos hacer el molino? Harina Comida animal Y primero que esto es para que caguen, ¿no? A los animales les encanta Ah, no, mira Si esto cuesta... Cuesta popo Les encanta este plato, dice ¿Dónde consigo las calaveras gigantes? Gente, necesito eso, ¿eh? Vale, tenemos la llave ¿Qué nos da esto? ¡Escudo! Otro con 25% de probabilidades de esquivar ataques Ah, vale Está guay Está guay, pero no es nada en otro mundo A ver 2.000 2.000 5.000 2.000 2.000 Quiero ir por aquí, ¿vale? Por el bioma este de la muerte A ver si encuentro a los calaveras gigantes esos Vale, 2.000 Podría sacar todo el dinero que hay aquí Hay bastante, ¿eh? Hay bastante Morrar mediano que me pides Vidrio 20 de vidrio Vamos a por arena Tú, es que hay muchas cosas sobre el terreno Y no puedo cavarlo Oye, mira Uno De los de... Que sueltan a cero, ¿eh? Hay tantas cosas, tío Si le meto con esto Toma No le veo la vida Vale 3 de a cero Tres de a cero, papá Pa, pa, pa Dame arena Vale ¿Cuánto? ¿Cuánto pedía uno de vidrio? Eran dos de arena, ¿no? ¿Cómo? Ah, vale 50, vale Me falta energía Joder, cuánta arena, ¿no? O sea, solo me dan arena Tú, me acuerdo que los Los fósiles Era súper complicado De conseguir Vale, tengo bastante arena ¿Puedo hacer los 20 de vidrio? Es que quiero Quiero que la mochila Mejorar la mochila ¿Vale? El valor de las monedas Es importante, ¿no? Coño Es tonto a veces Tío, exhausto Tío ¿Por qué es tan difícil A veces dar con la pala, macho? No lo entiendo Hueso Muchacho, ¿pero cómo comes? O sea, para, ¿no? Vale, sacando un montón De arena, tío Vale, así mismo Escúchame Eh, podemos hacer vidrio Si hacía Dejadme trabajar Dejadme trabajar, por favor Aquí No, esto ¡Ay! No ¡Eh! Puedo hacer suficiente Para hacerme la mochila Perfecto Cuando me haga la mochila Saco el dinero del banco Y Compramos algún terrenito ¿No? Se va a vender esto No tengo nada que vender Realmente No tengo nada que vender Aquí no hay ningún No hay ninguna calavera gigante Yo recuerdo que había un esqueleto gigante Tío, que le soltaba la calavera grande esa Y si no Tendré que craftearla De otra manera Con magia Me han dicho Arco de hueso 25 lingotes de oro 25 ladril Hilo Al golpear Las flechas sueltan monedas Es que lo haría Simplemente por tenerlo ¿Sabes? Pero El pico me pide Más acero Mucho acero Luciérnagas embotelladas Que las puedo conseguir fácil Pero las gran calaveras No tengo ni puta idea Gente Y aquí lo mismo Tenemos para pincho Flechas, llaves Puedo hacer monedas ¿Cuántos lingotes tengo? Tengo un montón de lingotes Nada, voy a hacer Yo que sé, tío No, no Monedas no Porque la moneda Hasta que lo tenga la mochila El morral este De hecho ya puedo hacerlo, creo Morral mediano Let's go Vale Aumentamos el valor De las monedas Que yo creo que es Bastante importante Que buen juego, eh Ojalá lo expandan más Me gustaría que el creador Del juego Lo expandiera, tío Porque me parece Un muy, muy, muy Buen juego Vale, eso sigue Desarrollándose Tengo, tengo las gemas Para subir de nivel Pero ¿qué hago, gente? Si me quedo por aquí Salen esqueletosas No ¿Qué uso le doy? Subo de nivel Le doy daño Yo creo que lo más valioso Es subir de nivel Hostia, me he roto En fin Vale, tengo una mochila hecha ya A ver, cuente ¿Qué hay aquí, por cierto? Esto ya lo tengo Lo tengo Braceros, molinos Expersores Esto ya lo tengo En industrial Ya tengo todo esto también En economía Lo tengo también Mira Pon un banco más Ahora me pide Madre mía Me pide Una cantidad de lingotes Que es una locura Mágico Ya tengo esto Yo creo que lo más valioso Es subir de nivel ¿Verdad? Suelo Suelo de limo Eh, el morral Las monedas valen Un 50% más Morral grande Japala No, capala Eso es el fósil ¿Verdad? Las monedas valen 75% más Ey ¿Puedo hacerme esto? Voy a poner luciérnaga Ah, ya es de día Fuck He roto Joder, querido De verdad Hijo Es que eres bobo, tío Estaría guay Estaría guay Poder poner recetas Por ejemplo En el puente En algún atajo ¿Sabes? En el 1, por ejemplo Yo que sé En el 2 En la Q En la F Yo que sé Eso estaría guay Eso me gustaría Igual se puede hacer Y no lo sé Vale Voy a sacar Todo el dinero Del banco ¿Me puedo mover? Por favor Gracias Voy a poner todo dinero Posee 5.000 objetos Joder Vale Tenemos 2K de oro ¿Eh? Uf Compro esta Voy a comprar esta ¡Eh! Eso Tiene pinta De puzzle ¿Eh? Momento Esto hay que prenderle fuego ¿No? Me imagino ¿Con qué ¿Con qué le prendo fuego A esto? Ah ¿No había varitas De fuego Gente? Me he comprado Una isla Que no puedo resolver Que rabia Que rabia Que rabia Que rabia Compro una isla Que no puedo resolver Tío Hay demasiados recursos Aquí en medio Que molestia Mi energía está baja Ya lo sé Crack Carne Eh ¿Qué iba a ser yo? Seguir Seguir ganando dinero Supongo Es que No No sé Cómo continuar Al menos que me gaste esto Me voy a subir de nivel Gente Toma Voy a darle esto Voy a darle esto Infelizmente Me han incrementado A jefes Aún no me he encontrado Ningún jefe Ni una mazmorra Ni nada Físicas Plantas Eléctricas Ojo Los dos fabricados Valen más El área de efecto De los farros No sé cuánto Las estructuras Se reparan solas No me interesa El doble de salud No me interesa Las cámaras tienen Bueno Las cámaras tienen Más raros de inventario Eso me gusta Desbloquear máquinas Tragaperras Voy a darle esto Voy a ir por la rama De la magia Se necesitan Menos recursos Para fabricar Pociones Y pergaminos Eso me da un poco igual Desbloquear pergaminos Y pociones De nivel experto Eso me da bastante igual También Bueno Igual debería darle esto Desbloqueo aquí dos cositas ¿Qué es esto? Desbloquea faros El radio de luz Se duplica en la oscuridad Desbloquea templos Gente ¿No había Para hacer Varas de fuego Y cosas así? Me sale inscripción Pues al lado De esto ¿No? ¡Eh! Me pega Vale Una vaca Papel Libro mohoso ¿Qué es esto? Aumentar la experiencia Recibida Un 15% más A ver Se hace papel Y con flor Voy a hacer papel ¡Ah! Me pide un montón De flores Y tengo que hacer Bastante papel Creo Me pide 5 papel Y claro Para hacer 5 papel Necesito 20 flores Bueno 20 flores Tampoco Vamos a recabar De florecillas Hay un montón De flores Por ahí Encima A veces Me sueltan Dos flores De una A veces Salen dos Así que guay ¿Cómo puedo hacer Fuego? Es que a mí Me suena Que había Una varita De fuego Me suena Tío Hay demasiadas Cosas En el terreno Vale Tengo bastantes Flores Ya El libro Mosso Ese es para Mejorar La experiencia Recibida Lo cual Es worth Vale Vamos a coger Florecillas Florecillas Me están rompiendo Algo Me están rompiendo Algo Ah vale Están matando La vaca Ey Me están rompiendo Psicópata Mira este Vale Tengo allí Un montón De flores Ya puedo hacer 10 flores 10 10 de papel Perdón Cóctel Iracundo Elixir Del dragón Si lo bebes Podrás lanzar Bolas de fuego Y esquivar Ataques Ojo Esto es lo que me hace falta Floricnea No sé qué es eso Y polillas Embotelladas Mierda Encanto De Ana Ah Codiciosa La avaricia Está bien La avaricia Está bien Los ataques Envenenan Vale Vale Que puedo hacer Tintes Quita tintes Pinta las cosas De rosa Elimino la pintura Pergamino estelar Invoca una lluvia De estrellas Genera bolas De fuego Cerca de ti Cuerno de demonio Pigmento púrpura Libro mohoso Vale Me faltan flores 107 flores Las he gastado todas Con el papel Pam 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 Mira caca Guay Voy a dejar vivos A los animales Para que caguen Que quiero ir generando Tierra poco a poco Hostia Necesito un montón De experiencia Necesito dar un montón De experiencia Para subir de nivel Cuatro mil y pico Holy shit Vale Flores por favor Hay tantas cosas Ahora mismo En el terreno Que te juro Que me cuesta ver Lo que quiero buscar Espérate ¿Dónde está mi Mi compañero? La La remolacha ¿Dónde está? O lo que sea Mi remolachín ¿Dónde lo he dejado? ¿Dónde está el remolachín? ¿Se ha muerto? Hostia ¿Dónde he dejado El remolachín? ¿Cómo lo puedo encontrar? Vale Dame el libro Remolachín 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 Para encontrarlo Escúchame Voy ganando dinero También matando bichos Bastante además Con lo del valor de las monedas Ojo, ¿eh? No sé dónde está Remolachín Lo he perdido de vista Pam, pam Pam, pam A saber dónde está Remolachín, tío Ah, mírala Hola, lindo Joder, no quería darle a la vaca, tío A ver, ¿qué tienes tú? ¡Ojo, la flor ígnea! Mira, hay flores Un puñado de ellas Antorchas ¿Cuántas florígneas me pedía eso? Espérate, ¿qué era? Ah, pero me pide polillas Nada, la flor ígnea seguro que es de algún bioma Creo que no merece la pena gastarte dinero Porque puedes llegar al bioma y conseguirla Joder, mira todo lo que hay aquí Acumulado Qué barbaridad, tío Vamos a matar al feo ese, anda No he podido moverme Se suelta tres de acero, tío Es una burrada O tres es lo que tengo Puede ser que suelte uno Vamos a activar esto Así que gano aquí experiencia Ahí, ahí recoge Revolachín Voy a por mi libro Mi libro Mi libro Aquí está Aumenta la experiencia recibida Un 15% No es mucho, pero Not bad, ¿sabes? Agradece Ahora gano más experiencia Eh, me hacía falta una de estas, ¿no? Me hacía falta una de estas Para... ¿Qué exactamente? Ya no me acuerdo Va, la luciérnaga ¿Para qué me hacía falta? Ah, para la mochila Vale, para ampliar el inventario Que tampoco es tan necesario ahora mismo Yo creo Pero bueno Gracias, remolachín ¿Puedo comprar alguna otra isla? Sí Dos mil Mil novecientos Voy a comprar esto ¡Eh! Una misión Hostia, los toros gigantes Esos, eh Cuidado Cuidado, eh Aquí hay otro ¡Joder! ¡Qué hostia me ha metido! Vale, crack Esto es un dester de combate Quizá Hola, crack Estos esqueletos Se están convirtiendo En un problema Sería genial Si pudieras encargarte De ellos Tráeme cien huesos Y te recompensaré Si tengo de sobra, crack ¿Lo conseguiste? Solo dudé de ti Hasta el final Aquí está tu recompensa Ayuda al goblin Pues ya está Menos mal que no he vendido Todos los huesos, eh Vale, pues me ha metido una llave ¿Qué es esto? Seis, uno, ocho ¡Ah! Esto era para un puzzle, ¿no? Había que conseguir Todas las combinaciones Las de la izquierda Las de arriba Las de la derecha Y las de abajo Vale, llave Fabricando una llave ¡Ey! A la mochila Cuatro granulas más al inventario Vale, está guay Tela imperial Lo puedo conseguir Y... Es que la boca se motilla Me da igual Me interesa más esto, eh Me interesa más lo del capala este Pam, pa, pam Pa, 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 pam Ahí está mi llave Pam, pam Pam, pam Pam, pam No puedo moverme, tío Hay demasiadas cosas De verdad, eh Hay demasiadas cosas ¡Oh! Ya el esqueleto Abre todos los cofres del tesoro ¡Gratis! ¡Ojo! Uy, ya no me hace falta crear llaves ¿Qué me cuentas? ¿No me cuentas nada más? Tu cara es graciosa ¿Te reviento o qué? ¡Bobo! ¡Guau! ¿No? Espérate Joder No sale nada Acabando Ojalá me saliera el capala ese, tío He roto un puente Soy así Soy así Un genio Eso soy yo Tío, demasiadas cosas Quiero mejorar el pico La verdad Me gustaría mejorar el pico, gente Para... Para farmear más rápido Voy a seguir ampliando Hay que buscar más Hay que buscar más Está el bioma Estaba el bioma de fuego, creo El de hielo Nos falta por encontrar también No sé si había alguno más Imagino que había algún bioma más Pero yo no me acuerdo No puedo hacer nada ¿Qué haces? Tengo patas Tomo de jalea me pedía Ah, vidrio, vidrio Mira, mira Puedo conseguir vidrio Fácil Papel y jalea Papel tengo Jalea tengo un montón de sobra Pues vamos a por esto Vidrio Guau, pero para vidrio Me hace falta muchísima arena Tengo súper poca arena Me da igual Si estás exhausto Trabaja Trabaja, crack No me llores Ahí, 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 ahí Full arena Full arena Full arena Es que a veces es súper complicado Es que a veces es súper complicado Excavar, eh Sobre todo si no está limpio el terreno Joder, mira cómo está esto Vale Vamos a limpiar un poco el terreno Y excavamos Vale Un vidrio que pedía Dos de arena era Tío, me da igual Si te mueres de hambre Loco Pum, pum Dale caña a la pala Crack Había una poción Para mejorar el drop ¿Vale? Que lo vi en el caldero Pero no sé si me deja la pena Imagino que a la hora de buscar Los Los fósiles Que los fósiles Si no me equivoco Era lo más complicado De conseguir Ahí sí que vendría bien ¿No? Tener La poción esa Objetos dobles Pero necesito La calavera gigante Gente Creo que es lo que más necesito La calavera gigante Para poder comprar Para poder mejorar El siguiente pico Y demás El siguiente tier Vamos Por eso estoy expandiendo Por la izquierda ¿Por qué me he marcado La izquierda algo? ¿Me he marcado? A la izquierda ¿Lo veis? ¿La flechita? ¿Qué es eso? ¿Qué me estás marcando? Caray ¡Ah! ¡El mercader! Hola ¿Qué tienes para mí? Acero cósmico Bomba atómica Puerta del vacío Pero ¿Qué me estás... Este tío... ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Y por qué vendes esas cosas? ¿Quién eres? No le deja eso Por favor Doble objeto Gracias A ver ¿Qué hay aquí? ¿Qué es esto? Sigilo de remolacha 15k Está como... ¿What? ¿Qué es esto? Carne ¿Qué puedo vender? Bueno, ¿puedo vender algo Que valga la pena? Es que no sé No puedo vender nada Para acelerar el deal Las gemas no quiero venderlas Porque seguramente me hagan falta Vale Creo que debería ser más acero Y hacer más bancos Creo que debería ser más bancos Me faltan ladrillos 50 horas tengo un montón La 0 tengo para otro Ladrillos Ladrillos hacía con piedra y carbón Dale, caña 132 ladrillos, papi No gana experiencia por fabricar cosas, ¿no? Mira, esmeralda Vale, subo de nivel en breve Y no sé qué le voy a dar, la verdad Igual le doy las industrias O algo de eso A ver si por ese lado Puedo conseguir más cosas Ay, tenía que hacer vidrio Es verdad Vale Tenía que hacer vidrio Es verdad Podría poner a hacer vidrio aquí Pero... ¿Qué voy a pedir algo de hueso? 25 lingotes Ladrillos Y me lo voy a hacer, total Por tenerlo, ¿sabes? Aplicar todos los hilos que puedas Venga, poco para subir de nivel Tendría que hacer acero también Joder, cuántas esmeraldas Me las regalan Qué guay, ¿no? Vale, ladrillos ¿Qué quería hacer yo con los ladrillos? Ah, otro banco, ¿no? Falta ladrillos Un montón de ellos Hostia, se tarda mucho Subir de nivel ahora, ¿eh? Joder Qué pereza la comida Te lo juro, ¿eh? Igual debería aumentarle la resistencia Cuando suba de nivel Con la... Con el orbe ese Level up ¡Pum! Level 29, papá Cuatro mil y pico de experiencia Let go ¿Qué le damos, gente? 27 de 64 Si todavía quedan cosas Por darle Altares Bueno, templos Desbloquea faros El radio de luz Se duplica en la oscuridad ¿Para qué es el faro? Balistas Los arcos disparan Tres flechas Me permite comer pie Las rocas tienen más Más problema De soltar gemas Encontrar objetos raros Al excavar Esto debería ser bueno, ¿no? La excavación Esto ir por la excavación El faro Los objetos fabricados se venden No, eso me da igual Recibe experiencia Al vender objetos Los objetos descartados De tu inventora se venden El precio de mercado Desbloquea botas y guantes Puede ser esto, ¿eh? Puede serme botas y guantes Desbloquea muletos Las gemas se venden Por un 20% más de monedas Eso está bien Botas y guantes Eso podría Me imagino que aquí Cuatro mil y ataque Al golpear Las flechas sueltan monedas Nice Me imagino que aquí, ¿no? Sí, mira Guantes básicos Aumenta la velocidad de ataque Un 10% Hilo, jalea y flor Dale Vale, ricas botas Eh, guantes Y las botas ¿Para qué valen? Otro ganas 5% de probabilidades De esquivar Y aumenta la velocidad De movimiento Un 10% Pues nada mal Nada, nada mal Pero me hacía falta hilo Creo Vamos a recoger de esto Si me hacía falta hilo Necesito fibra Jalea Jalea Estoy mejorando mucho Mis herramientas Pero la que más me interesa Que es el pico O La vida, ¿eh? No, había un bicho ahí Pam, pam Otra vez comiendo Tengo un montón Tengo un montón De fibra ya Para hacer más hilos Y hacerme las botas Supongo Un poco raro El color de los guantes ¿No? Bastante raro Yo creo Vale Vale Puentes Aquí hay un aspersor Que lo voy a quitar Por cierto Ese fuera Voy a quitarlo Porque no lo uso He escuchado a alguien cagar Me acaba de escuchar Alguien cagar Guantes Vale Me meto la velocidad Con 10% Lo cual no estará mal Y los otros son metálicos Mira, vidrio Necesito un montón de arena Pero un montón Y botas Me hace falta hilos Vale Pues fábricate Hay 50 hilos Crack Dale cañita Aquí no puedo hacer nada Electrónicos Remolacha Eh, tengo para otro banco Hostia Se nota la velocidad ¿No? Se nota un poquito Yo lo noto Vale Antes de seguir por la izquierda Con los bancos Voy a intentar hacer un cuadrado Banco Voy a poner uno aquí Así que ahí no veo cuánto lleva Pero bueno, me da igual ¿Qué haces, feo? Voy a pasar por... Sí, voy a pasar por aquí Vale ¿Por dónde empleamos? ¿Por aquí? 2.900 1.900 2.000 Eh, creo que he visto Un esqueleto gigante Creo que he visto Un lindo gatito Sí, hay un esqueleto gigante Hostia, vaya espadón Un momento Eh... Puentes Ven aquí, crack Que te lo explico ¡Uy, qué fuerte es! Vale, tampoco tanto Tiene mucha vida, sin más Vale, ahí está Gran calavera Lo sabía, tío Pero, ¿el tío spawneará O es que es el único que hay? Y no hay más Uy, dos orbes más ¡Qué rico! ¡Dame! Voy a aumentar la energía un poquillo, ¿vale? Y aquí... Vamos a subir de nivel Y le damos... Lo de prospectar me fliparía, ¿eh? Pero bueno Lo del faro me interesa, yo creo Fábricas Fábricas puede estar interesante Locomotoras y ferrocarriles Taladros marinos Puede que los taladros marinos Recojan arena de forma gratuita Eso está muy bien para ser vidrio, ¿eh? Puede ser esto ¿Eh? ¿Y qué es esto? Carbón al excavar Bueno Perforación Esto me desbloquea, esto Varas de minería Los objetos fabricados se recogen Por sí solos ¡Uh! Ya no hay nada más por la izquierda, ¿eh? Ya no hay nada más ¿Qué queda? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete Ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce Quince, dieciséis Diecisiete, dieciocho, diecinueve Veinte, veintiuno, veintiuno, veintiuno Vale, sí, queda Lo que vemos Y los cuadros vacíos Ya está Vale, ¿y eso qué es, gente? O sea, como Industrial, supongo Bomba extractora Me falta acero imperial Se usa para recolectar aceite Aceite Vale, necesito acero Y acero imperial Vale, ¿y para qué quiero aceite? Me lo pedirá más adelante, supongo ¿No? El aceite Aún no he terminado De hacer los ladrillos Ya he media hora Haciendo ladrillos, tío Muñeco de entrenamiento Cóctel iracundo Suerte líquida Bueno, tenemos una gran calavera Lo cual estoy feliz por ello Mira, póseme las botitas Estupendo ¿Has terminado de hacer los hilos? Vale Treinta y tres vidrios Let's go Terminas Vale, pues hazte las botas Hilo, madera y jalea Vale ¿Y aquí qué podemos hacer? Aquí no puedo hacer nada Mira, tengo una Me faltan las lucieras Que las puedo conseguir A cero, tío Necesitamos muchísimo acero Muchísimo acero Podría pasarme todo el día Jugando a este videojuego Y hacer un video de 20 horas Y os lo subiría al canal Y me quedaría tan ancho A gustísimo, ¿sabes? Mira, gente Os coméis un video de 20 horas Le pego desde aquí What the fuck Vale, un poquito más de energía Porque está ya un poquito Rallado, ¿eh? Con la energía Pesado estaba Quiero hacer un banco más Eh, hay uno de De los de acero Voy a por él Me hace falta el acero, tío Me hace falta mucho Ese acero A ver Gente, igual que ¿Será que una vez Que haya encontrado El esqueleto gigante Digamos que lo he desbloqueado Y me saldrá más? Me ha dado uno de acero Está bien Me llevo la luciérnaga, ¿vale? Y voy a excavar por aquí Mira, carbón Eh, ahora salen más cosas, ¿eh? O sea, más cantidad Vale, matando a recuperar energía Las botitas Pero se ha movido un 10% Y 5% de probabilidad De esquivar ataques Eh, not bad Y las botas de siguiente nivel ¡Eh, me las puedo hacer! Vidrio, ladrillo Y lingotes de oro ¿Merece la pena Gastarme el vidrio en esto? ¿Para qué crea yo el vidrio? Pregunta No lo recuerdo ¿Qué me dan las botas? ¿Y los guantes también Me los puedo hacer? Bueno, me pide mucho vidrio, tío Próximamente un 20% Y probabilidad de esquivar Tío, le pego a todo Menos a lo que tengo que pegarle Tío, es bastante molesto Es que esté todo Súper complicado de recorrer ¿Sabes? Tengo que resolver esto Hay que prenderle fuego A ver, si no me equivoco Es eso Es con fuego Toma Me curo también Matando Mira, me curo Y recupero toda la energía Venga, cracks Vale ¿Podemos hacer otro banco? Falta uno de acero Pues voy a hacer uno de acero Acero me pide Muchos lingotes Bueno, uno, dos, dos, dos Voy a fabricar uno de acero ¿Y el acero imperial que pedía? Ah, acero y gemas Uh, eso está jodido, tío Para recoger aceite Pero me hace falta aceite ahora O sea, me hace falta aceite, gente Yo creo que no Vale Pues vamos a poner Otro banco Aquí Vale Y ahora, técnicamente Este debería aprovecharse De este y de este, ¿no? Y este de este y de este Y este de este Pero no sé si eso funciona así De hecho, creo que este y este Van a la misma velocidad Estoy intentando verlo Pero con los ojos No, creo que este va un poquito Este va un poquito más rápido O me lo estoy inventando No, yo creo que van a la misma velocidad, eh Yo creo que van igual, gente O sea, se benefician de uno Nada más A ver Yo creo que se benefician de uno solo Nada más ¿Dónde era? ¿Esto era? No ¿Dónde era? ¿Cuál era, gente? ¿Cuál era lo de que los bancos Se benefician cuando están juntos? Magia, no Comercial ¿O es que no lo tengo? Pues estos pueden enviarse Las cámaras pueden haber bloqueado Ranudas de objetos No Los bancos generan monedas Un 50% más rápido Al estar adyacentes A otros Bancos ¿Pero a cuántos bancos? O sea, a uno solo Sin más O pueden estar adyacentes Es que mira Yo ahora pongo otro aquí Y otro aquí Y entonces este tendrá Uno y dos bancos adyacentes Tendrá cuatro bancos adyacentes Este entonces ¿Este va a toda pastilla o qué? Es que eso no lo sé La verdad No sé si a un máximo O un mínimo Quiero la gran calavera Vale Voy a chapar episodio Cuando me compre Otra isla, ¿vale? Otra isla Otro terreno Otra isla Cuando emplie de nuevo Chapo episodio Bueno, vemos lo que hay y tal Y chapamos ¿Os parece bien o qué? Pam, pam, pam Madre, todo lo que hay aquí Tú Pam, 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 pam Pam, pam, pam Hace daño Me da igual Ahí está No recuerdo Que me pedía el tonto este ¿Eso qué era? Parece como El fruto de O sea El brote de un manzano ¿No? O algo así Es que no me acuerdo ya qué era Igual eso lo hago con el molino Voy a ver el molino A ver Debo comer Me da igual ¿Puedo quitar el mensajito ese? ¿Hay alguna forma de quitar ese mensaje? Ventanas Temblor Flash de pantalla Notificaciones de objeto Formato Ni idea Un momento Vale Un poquito más lejos ¿No? Vale Un poquito más lejos Mucho mejor Fabricando todo Papi Un ladita Se recupera entero el hada ¿Eh? Dios ¡Au! ¡Au! Dios Es que es súper Es súper enviciante Farmear en este juego No paras No paras ¿Eh? No me canso No me aburro ¿Sabes? En otros juegos Farmear cosas Es súper tedioso Aquí No sé Vale ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué dije que iba a hacer? Ah Recoger dinero Vamos a recoger otra vez el dinero Vale Puedo ampliar Mira Por la derecha 4.000 5.000 Buah Por abajo son ya de 2.000 y pico ¿Eh? Vale ¿Cuál compro? ¿Compro este arriba? Voy a comprar este ¡Eh! ¡Un templo! Bueno No sé Creo ¿Esto qué es? Galaxia ancestral Ya estamos con los puzzles ¿Qué es? Tengo que conectarlos todos ¿No? ¡Hostias! ¿Cómo se hace esto? A ver Ahí le da 4 Es que tengo 4 nada más ¡Hostia! ¿Cómo hago esto? ¿Y cómo se conectan? ¿Cómo se hace esto? Porque no puedes conectar Más de 4 al mismo tiempo ¿Verdad? ¡Wow! ¿Esto cómo es? ¿Esto cómo diantres es? ¿Cómo conectas todos a la vez Si solo tienes 4 bloques? Mi energía está baja ¡Me la suda, crack! ¿Esto cómo es? Estoy pensando, ¿eh? Porque Es que no puedes conectar Más al mismo tiempo Si lo muevo un Pelín Ya no le da energía a esos Ahí le das a 4 Pero claro Si pongo este aquí Los del centro Como los... Como los... Buah Gente, lo voy a dejar aquí, ¿vale? No tengo ni pa' jolera idea Creo que lo miraré por YouTube Y me da igual Bueno, chicos Está guay Nos vemos en el siguiente episodio Hasta otra ¿Eh? Chaito ¡Ya no! ¡ Gurga! ¡Gracias por ver! ¡Gracias! Gracias.